Una palabra de esperanza y vida para usted, la medicina que estaba necesitando. Cristo Misina, con el pastor Carlos Restrepo. El que tiene oídos para oír que oiga lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 4 verso 18. El camino de los justos es como la luz del amanecer, que cada vez brilla más hasta que se hace de día. Amén. Ve si la Cristomisina de hoy tiene un propósito y ese propósito es darte esta verdad eterna. Y tiene que ver que en cuanto tú y yo seamos hijos de Dios redimidos por la sangre del Cordero y vivamos en comunión con el Señor y rendidos en la presencia del Señor, Él nos va a ayudar a ser personas justas. Justas en nuestras acciones, justas en nuestros pensamientos, Justos en el camino, en el trato con los demás, justos en nuestros negocios. Cuando somos justos a causa de la presencia del Señor en nuestras vidas, pues vamos a poder experimentar que vamos a ir de aumento en aumento. Dice la palabra del Señor que cada vez brillará más y más hasta que se haga de día, que es como un amanecer de progreso en progreso hasta que se hace ese día totalmente perfecto. Si tú y yo dejamos que la presencia de Dios more sobre nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, eso se va a reflejado en nuestras acciones. Y cuando tenemos acciones de honra para Dios, pues Él nos va a llevar de avanzada en avanzada. Tal vez estás comenzando hasta ahora un camino recto delante de Dios. Yo te animo a que perseveres en ese camino para que Dios vea que tú vas en avanzada y Él pueda bendecirte y cada vez ir aclarando, aclarando, aclarando y que vayas llegando a ese momento donde el día sea totalmente perfecto. Somos hijos de Dios y somos justos no por nuestras propias fuerzas, sino porque Cristo more en nosotros y tenemos la mentalidad de Él y el corazón de Él para reflejarlo en nuestras acciones y tener buenos frutos. Por eso hoy en tu mente y en tu corazón queda enmarcado que vas a brillar cada vez más de la mano de Dios hasta que el día sea perfecto en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Padre, gracias por cada oyente de las Cristomicinas. Te pido y te suplico que les ayude, Señor, a experimentar el ser justos a causa de tu presencia. Más de tu presencia en cada uno de nosotros, más justos seremos. Más de tu palabra, más de tus pensamientos en nuestra mente, en nuestro corazón, más asertividad y eso nos llevará a ser justos. Gracias, Señor, porque tienes un propósito y es que brillemos cada vez más, que brillemos cada vez más. Pero te pido y te suplico que cada uno empiece a brillar para darte gloria, honra y honor para que los frutos que vengan a causa de la justicia, ellos los den para tu gloria, tu honra y tu alabanza. Gracias, Señor, por tus propósitos que son hermosos. Deseas no vernos bien, sino vernos re bien. Ayúdanos a ser obedientes, para ser justos y para ir de avanzada en avanzada. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, numeral de aumento en aumento. Numeral de aumento en aumento. Bendiciones. Visítanos en nuestra sede principal, Iglesia Cristiana León de Judá, calle 22-2568, Bogotá, Colombia. Reuniones, domingos 8 y 30 de la mañana, 10 y 30 de la mañana y 3 de la tarde. ¡Gracias! ños 8 y 30 de la mañana, 10 y 30 de la mañana. noakan, no kadar ¿De quéする? Gracias por ver el video.